¿Tú se me cantas? ¡Eso es altruista! ¿Qué es lo malo de vivir entre esta chunza? ¿A qué cosa puede aspirar Chico si no vemos más que pelajustanes como don Ramón? Bueno, pero todo es cuestión de saberlo guiar. Pues sí, profesor Jirafales. ¿Sabes qué parece? ¡No! ¡Eso es la enciclopedia colaborativa cubana!